¿Esto es seguro? Claro que sí, hijo. Toma esta lámpara. ¡Órale, abuelo, qué chido! Y eso que no has visto nada. Sígueme. Realmente las series que hemos estado haciendo aquí en MBS retratan como un sector, ¿no? Que es como el clase mediero. Tiene carencias, a veces les va bien, a veces les va mal. Lo que vamos a ver mucho en Super Pérez son personajes del barrio. Vemos a un tamalero que convierte a la gente en zombies. Tenemos menonitas, tenemos un universo mexicano dentro de la serie que está increíble. Vemos un payaso de semáforo que es como el que orquesta todas las operaciones del crimen organizado. El personaje fue evolucionando capítulo a capítulo. Lo fuimos alimentando, a veces con los textos y a veces con las indicaciones que daba Ricardo. Como el crearle un Yuppie Gay, ¿no? ¡Yuppie Gay! ¡Yuppie Gay! ¡Yuppie Gay! ¡Yuppie Gay! O la risa. Yo creo que se fue enriqueciendo así. Fue formando parte de los Super Pérez sin tener todavía ese contacto. Yo iba a decir que los Super Pérez o te callas o no te ayudo. ¿Me entendiste? Vemos al ejecutivo corrupto. Fue muy divertido el haber trabajado con todos ellos. Fue algo que me deja muy marcado en los Super Pérez. Una serie en la cual todos le tenemos mucho cariño. Yo en lo especial, chistoso porque el villano se divierte de la maldad. Y eso es lo que a mí me divirtió mucho, ¿no? Pero si las letras son de sangre y el papel es rojo, ¿cómo los va a entender la gente? ¿Zipi o Nopo? ¿Qué es eso de Zipi y Nopo? ¿Qué son esas idioteses? Son personajes con los que no sé si te identificas, pero sí te casas con ellos, ¿no? Les adquieres cariño. Mi personaje es la abuelita Pérez. Su nombre es Conchita. Y pues sí, tuvo una evolución. Ya de acuerdo con el director. Cada vez se hizo más molesta para el yerno. Está planchada mi camisa, la buena. Mañana es un día importante. Se está secando, baquetón. Yo como actriz, como Alicia, cuando me enojo, me enojo. Y aquí la abuelita, cuando se enojaba, se enojaba. Lo que dijiste de mis trajes de superhéroes hechos a la medida, no me pareció ni así, ni así de tantito. Me disculpa, señorita Concepción. Creo que llegué en el momento oportuno de que necesitaban un abuelo. Tuve que apoyarme mucho en el director, Richard, que le da a uno mucha libertad para poder ir creando, ¿verdad? Y cuando ya le entendí todo lo que él quería, pues entonces sí ya lo hice mío ese personaje, ¿verdad? Y tenía que ser de la ciudad. Cayeron, como chido, ¿sabes? Ayúdame, ayúdame. De la idea de todo salió otros personajes que no estaban considerados al principio. Está el brujo. Vamos a buscar dónde echarnos unas caipiriñas, unos tagos coquetos, una... Pues esta es cantina. El personaje se llamaba Ramón, aunque nadie lo supo jamás. Es un brujo, un brujo vudú con poderes. Pues la evolución es interesante, bien que mal sí hay una especie de curva en el personaje. Trabajar con la gente con la que trabajé fue muy padre, es gente muy bonita. Es el primo de la familia, es un personaje increíble. Yo creo que es uno de los personajes como actor más maravillosos que he hecho en mi carrera actoral. Porque es un personaje muy noble, siempre está con la familia. Es un genio, es el que ayuda a la familia Pérez a hacer ciertos inventos que les ayudan para sus misiones. Es un genio olvidado. Ese cuate no vive en la realidad. Realmente su cabeza está pensando en crear cosas, ¿no? Es el creador del Pérez Móvil, el creador de muchas cosas de los superhéroes. Pero este personaje se cree que es un superhéroe, pero no tiene poderes. Y eso lo hace grande. Yo también tengo superpoderes. El plus de la serie es ver retratada la ciudad, pero con tintes fantásticos. Lo cotidiano de la ciudad de ver a un cuate, un menonita en la calle. La parte de la familia normal, que es una familia clase mediera, en una ciudad caótica, que siempre sí tenemos a los malos. Mi personaje se llama Ultramalo. No tenía cara en los primeros capítulos. Era solamente mi espalda. Y después, conforme fue avanzando, se llamó Ultramalo. Fue el medio jefe de todos los villanos y encargado de hacerle la vida imposible a los superpérez. Quiero presentarles a la nueva fuerza del mal, que se unirá a nosotros contra los superpérez. ¡Adelante! El personaje que interpreto es uno de una monja. Hay varios villanos en la serie y las monjas, en este caso, pues yo formo parte como del ejército de las monjas. Lideradas por su madre superiora. Bueno, el personaje que hago en la serie de Pérez es una monja que tiene ciertos poderes. La monja va subiendo porque le dan poderes. Al inicio ellas no tienen poderes y poco a poco les va dando el malo poderes. Sor Clemencia empieza realmente como una monja, es muy tranquila, es muy buena. De repente tiene su toque de que es medio mensa y ya al final vemos como la fuerza que tiene cuando se enoja. Es un villano padre porque tiene esta cuestión como de desdoblamiento, ¿me entiendes? Como se supone que son los benefactores en la sociedad y que ayudan mucho a la sociedad y todo eso. Pero en realidad pues tienen doble vida. Tiene muchas cosas muy curiosas. La serie creo que tiene muy buenas ideas. El abuelo nos estuvo contando eso siempre que estábamos allá. ¡Suscríbete al canal!